Música Bienvenidos a mi canal, en esta ocasión dibujaremos un escarabajo Empezaré dibujando con lápiz y lo vamos a hacer de la siguiente manera Estoy realizando una línea con una curva pequeña en medio Y en la parte de arriba comenzaré a dibujar los ojos del escarabajo Los haré de una forma ovalada y un poco grande Música Y cerraré con una línea curva en la parte de abajo Música Como ven ya tenemos la cabeza y vamos a proseguir con la parte de abajo Muy bien, ahora la parte de en medio de la cabeza será nuestra guía para realizar la siguiente línea Y le vamos a realizar dos curvas pequeñas, de esta manera Y ahora vamos a hacer una línea de la parte de arriba a la de abajo para poder unirla y cerrarla Música Ahora comenzaremos con la parte del cuerpo Y lo vamos a hacer de la siguiente manera Música También pueden guiarse con el lápiz haciendo una línea que no esté muy marcada Esto les ayudará para que las dos partes queden iguales Música Ya casi terminamos el boceto Y creo que sería la parte un poco más complicada, sería las patas Ya que tiene unas formas un poco extrañas En la siguiente imagen les mostraré como se ve a detalle la pata en la parte de abajo Parecen como triángulos invertidos Y en la parte final parece una gota Y así realizaremos las siguientes patas Lo único que cambia es la posición Música 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 Ahora dibujaremos las antenas Música Y estas las haré con pequeños círculos Música Ok, ahora que ya tenemos el trazo completo al lápiz Comenzaremos con el estilógrafo para poderlo marcar Música 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 Haré algunos detalles con unas pequeñas líneas Y en la parte de los ojos utilizaré la técnica de puntillismo Para darle forma y volumen Y darle un reflejo en la parte de arriba Ahí es donde le dejaré menos puntos Y en la parte de abajo Estará más lleno de ellos Música Ahora dibujaré un poco de textura en la parte de las patas Y así como la imagen lo muestra Lo haremos en toda esa parte de la pata Música Música Que me lo hicieran saber en los comentarios Para poder seguir haciendo videos Y les pueda servir de ayuda Como verán yo no soy profesional Pero me gusta dar consejos de lo que he aprendido Y la verdad pues Cuando empiezas a dibujar Yo sé que a veces copias de imágenes Y poco a poco vas a irlo haciendo tú solo Tus propios diseños Y pues está padre que vayas empezando con diseños Que a lo mejor se te pueden complicar un poco Pero poco a poco te van a ir saliendo mejor Ahora comenzaré a remarcar Solo las partes que quiera que se noten un poco más Música Música Ahora en la parte de en medio Donde parece un triángulo invertido Dibujaré unas líneas continuas Hasta llenar todo el espacio Música Y bueno Ahora es momento de borrar el lápiz Que pusimos al principio Música Ahora como paso final Agregaremos color al escarabajo Para que se vea más real Música 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 Hemos terminado con el tutorial Y espero que les haya gustado el resultado del escarabajo Si les gustó mi video Los invito a suscribirse a mi canal Para que les lleguen las notificaciones Cada que suba un video nuevo Felices trazos Y nos vemos en un próximo tutorial Música Música Música